En toda la región sur y hasta con la Policía Internacional, están atentos para dar con el paradero de una mujer de apellido Gómez, quien es conocida como la Reina del Sur. Esta persona tuvo sus bases de operación en la parte fronteriza y estaría vinculada a la banda del gringo. Esta es la pieza que queda libre dentro del rompecabezas de esta organización criminal. Nos queda pendiente nada más la detención de una persona que es la proveedora de la organización criminal, proveedora de cocaína en particular, que es una mujer de apellido Gómez y que se le ha conocido a nivel mediático como la Reina del Sur. La Policía Judicial continúa trabajando para finalizar este caso. Por su operación en la zona sur, las investigaciones comienzan desde este punto. Sabemos que su actividad personal la desarrollaba fundamentalmente en la zona sur y eso pues de alguna manera facilitaba o facilita el ingreso o el ingreso de nuestro país en condiciones informales, pero nosotros nos mantenemos pendientes de su ubicación, de su captura para ir finiquitando y terminando este caso porque prácticamente ya tenemos a todos los miembros detenidos como les comentaba y nos queda únicamente por capturar a esta persona de apellido Gómez. Y es que en este trabajo se unen varios frentes para dar con el paradero de Gómez. Esta es una de las personas que aún nos falta por detener, es uno de los objetivos que el organismo de investigación judicial tiene planteados, al igual que tenemos en otras causas. Hemos hecho coordinaciones con policías internacionales y también por medio de Interpol, se mantienen todas las alertas que corresponden para efectos de tratar de ubicarla lo más pronto posible. Un caso que tiene una pieza pendiente y que esperan cerrar en el menor tiempo posible.